Bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a estar explicando cómo detectar y explotar vulnerabilidades de servicios conocidos. Normalmente cuando estamos haciendo una máquina, en la fase de enumeración nos encontramos servicios. Para hacer una buena enumeración es nuestra responsabilidad ver si estos servicios tienen una versión vulnerable. En este vídeo estaremos viendo diferentes técnicas para encontrar exploits asociados a estas vulnerabilidades que nos podemos encontrar en ciertos servicios. Estaremos viendo tanto técnicas mediante el uso del navegador como el uso del terminal, sin tener que abrir el navegador. Así que dicho esto, si tenéis un café o un monster, vamos a ver estas técnicas. Primero tenemos aquí la máquina, Metasproletable 2, en la clase anterior, bueno, la clase anterior, en el vídeo de hace miles de millones de años. Hicimos un escaneo con Nmap, encontramos los puertos abiertos y posteriormente hicimos, si mal no recuerdo, un escaneo más detallado de un puerto, del FTP. Normalmente cuando estamos explotando los servicios de una máquina, nos interesa ver las versiones de los servicios que tienen esos puertos. Por aquí tendríamos el servicio FTP con la versión 2.3.4. Esto ya se conoce que es tremendamente vulnerable. Si el servicio tiene una versión vulnerable, que ya veremos que sí que la tiene, podríamos hacer ciertas cosillas. Lo que primero alguien puede pensar es, vale, pues voy a coger la versión y voy a ponerla en el navegador. Vamos a ir al Firefox mismo y vamos a poner por aquí la versión, a ver si nos sale alguna cosilla interesante. Y bueno, ya nos sale por aquí algún vídeo de Bookhacker y directamente ExploitDB nos reporta que tiene un backdoor. Es decir, que se puede ejecutar comandos. Lo que podríamos hacer cuando encontramos un servicio es añadir la palabrita Exploit al final y ya nos saldrían bastantes resultados. Nos saldría ExploitDB, ya lo hemos visto anteriormente. También nos saldría Rapid7, por aquí tendríamos el resultado de Rapid7. Y bueno, aquí nos explica un poquito de qué trata la vulnerabilidad y cómo se puede explotar mediante Metasploit. Muy bien, no vamos a utilizar Metasploit en esta clase, en la siguiente ya sí. Muy bien, pues tendríamos varias opciones, ¿no? Podríamos utilizar este Exploit que nos reporta ExploitDB. Nos saldría el CVE al que va asociado, sería un Exploit en Python. Tendríamos varias opciones, podríamos leer el Exploit y replicarlo manualmente. Podríamos coger el Exploit al cual y ejecutarlo. Podríamos cogerlo y hacer un Exploit parecido. Teníamos muchas opciones, ¿vale? Entonces, imaginaos que vosotros este Exploit por lo que sea no funciona, que el Exploit está de pre-caten, no funciona y demás. Podríamos coger el CVE al que va asociado, buscarlo por aquí por el navegador y meterle, por ejemplo, Exploit al final. Y para que nos salgan resultados más jugosos, Exploit GitHub. Con estas palabrejas, exportarían, pues eso, Exploit de este servicio, de esta versión, con este CVE asociado. Nos explicaría por aquí un poquito de cómo funciona el Exploit. Tenemos los requerimientos para que este Exploit se pueda ejecutar correctamente. Y bueno, aquí tendríamos otro Exploit para la misma vulnerabilidad. Y bueno, en caso de que no os haya funcionado el anterior o de que no os haya dado mucha confianza, pues por aquí tendríais más. Este sería un recurso en GitHub, pero tendríais varios más. Nosotros, para explotar este servicio, podremos coger cualquiera de estos Exploits y probar si funciona. Pero bueno, lo que os quiero enseñar es que no es del todo necesario utilizar el navegador para encontrar Exploits de versiones vulnerables de cualquier servicio. Lo que podremos hacer es, nos abrimos una pestaña nueva. Una vez tenemos el terminal abierto, podemos utilizar la utilidad SetExploit. Es una utilidad que te permite encontrar vulnerabilidades y Exploits sin necesidad de utilizar el navegador. Se conecta a Exploit Database. Como hemos visto anteriormente, se conectaría a la base de datos de ExploitDB. Si pones el servicio, por aquí, nos saldrían para, según qué versiones, pues algunos Exploits. Eso es en Perl, en Bash, y demás. El que nos interesaría es el de la versión 2.3.4. El Backdoor Command Execution. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos la versión de MetaExploit. Podemos cogernos el script hecho en Ruby y ejecutarlo. O podríamos utilizar el Exploit de Python, que nos hemos encontrado anteriormente. Si vemos por aquí el identificador, hacemos por aquí un CREP de este identificador. Nos tendría que salir el mismo Exploit, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta sería una manera de encontrar Exploit sin tener que utilizar el navegador. Y bueno, vamos a utilizar esta utilidad para explotar el servicio. Pondríamos SearchExploit, cogeríamos el identificador por aquí y podríamos hacer una cosa. Podemos, por ejemplo, examinarlo con el parámetro menos X. Podríamos ver el contenido del Exploit, es decir, el código. Y ver por aquí, pues, de qué trata, ¿no? Por si no queremos utilizar el Exploit, pero que sí que queremos ver cómo interactúa el script hecho en Python con el servicio y demás para explotarlo. Pero vemos que por aquí le mete, pues, dos puntos y una, bueno, una carita sonriente. Y con esto ya solo ya abre la Backdoor. Lo que vamos a hacer es, por el parámetro menos M, vamos a traernos este Exploit de este identificador. Nos lo vamos a traer a la ruta actual. Le decimos que sí. Y bueno, lo tendríamos por aquí, ¿vale? Ejecutaríamos este Exploit y, bueno, nos dice que necesitamos un Host. Así que vamos a ponérselo por aquí unos... Y bueno, este Exploit lo que hace es, mediante el Host que le introduzcamos aquí al segundo parámetro, bueno, ejecutaría el Exploit y, teóricamente, nos tendría que abrir una Backdoor para ejecución de comandos. Se lo pondríamos y Shell Opened. Teóricamente estaríamos ya dentro de la Shell, o Amai. Ya estaremos como root. Vale, pues tendríamos ejecución remota de comando. Podemos comprobar que estemos en la máquina, IPA. Y bueno, teóricamente estaríamos en la meta Exploitable. Podríamos hacer por aquí un Hostname. Y por aquí lo tendríamos. Vale, pues estas serían las maneras de encontrar exploits para versiones. Hemos visto cómo encontrarlos mediante el navegador, buscando simplemente el servicio y la versión. También hemos utilizado, bueno, el CV para encontrar más exploits en GitHub. Y por último hemos utilizado la herramienta Search Exploit para encontrar exploits. Mediante la conexión a exploit database y, bueno, utilizarlo todo mediante terminal. Así que, bueno, la parte de encontrar versiones vulnerables y exploits ya la tenemos bastante trabajada. Y bueno, en el siguiente vídeo vamos a estar utilizando la herramienta Meta Exploit para automatizar toda la inclusión a la máquina. Vamos a estar hablando de cómo utilizar la herramienta y demás. Si os ha gustado el vídeo me gustaría que le dierais ahí un buen like para que siguiera con esta sección de curso básico de hacking. O bueno, curso de fundamentos del hacking ético que he llamado. Si tenéis alguna duda lo podéis dejar en los comentarios. Si tenéis alguna recomendación de alguna cosilla que queráis ver en el curso pues también lo podéis dejar en los comentarios. Así que, bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal!